ah ah yo bitch big body a cofrape comisar ah te son ah y la llave a los nami leite boca nami yamandome ni yamamome lea como yo no en dolor te alemo salvi bete salvi salvi nyele su vibuade salvi salvi nyele su vibuade nyele su vibuade gudona jomido a mi versin la predo no campo e piya chijau do no campo e piya uuuuuh 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 uuuuh Lumi ya ya, 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 Lumi ya La corona yo me doé mi vecindad, por donde no canto fue vía, de donde no canto fue vía El mal nacido, no le bien a Dios, no le bien a Dios, no le bien a Dios No le bien a Dios, no le bien a Dios Papá Richa Frag, él es Richa Jovi, Sama Zeste Balogun, y a tu me vrais, a mi rautave, bobo a John Papá Richa Frag, él es Richa Jovi, Sama Zeste Balogun, y a tu me vrais, 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 a tu me vrais. Gracias. 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 Gracias.